Vale, pues ahora el camino al templo es por aquí Por aquí y seguimos el camino recto Y deberíamos llegar Coño, sí que es verdad que no gira, eh Sí que es verdad que yendo rápido no gira el caballo Me está molando un huevo el Zelda Mira más caballos allí Y quiero mirar para ver cómo se consigue a Epona, tío Intentar conseguirle y grabarlo, tío, para yo Si puedo hacérmelo en directo y si no lo puedo hacer en directo, grabarlo Hostia puta, qué viaje le da al caballo No va a estar hasta la polla del caballo de mí Mira yo, cabrón, aprenda a conducir y después me lleva a cabalgar Vale, este puente de aquí Hay enemigos, pero ahora mismo no te tires al agua Y yo, joder, lo que cuesta manejar al caballo cuando va rápido Va a tener razón el tío que me lo ha dicho Trena Ahí, venga, ve por aquí Y ahora sí, recto Que me creo que esto es el Rift de la Redemption Y no, no, no es Vale, ¿y ahora qué camino es? ¿Por aquí está el camino? ¿Este es? Se ha detectado un santuario cerca, vale, pues si lo podemos ver Lo hacemos en un momentito, tío O lo mismo el santuario es por donde estoy yendo yo O está aquí arriba Espérate, bájate Voy a subir porque lo mismo está aquí arriba el santuario O si no está aquí arriba, lo mismo lo puedo ver desde aquí arriba A ver Santuario por aquí Mira, está vibrando Está vibrando eso, eh Tiene que estar por aquí cerca Tiene que estar por aquí cerca el santuario y no sé dónde, tío Aquí vibra un montón, eh Y aquí se vuelve a quitar la vibración ¿Estará aquí detrás? Porque ahí vibra una barbaridad, tío Tendría sentido que estuviera por aquí Y yo que te va a caer Vale, por aquí no está ¿Será siguiendo por aquí? Vale, aquí va este Me la suda Qué viaje le he dado con... Yo, pero si es un arbolito que es más chico que tú El árbol, caballo Tornado, coño Pero no lo entiendo No hay celdas y no sale ningún link Grande, amocla Vale, bájate aquí, ¿eso qué? Yo tampoco lo entiendo, tío Ningún link, ninguna celda ¿Y de dónde entonces le pusieron el nombre? Vale, quiero cazar al... Pilla esto Y pilla esto Quiero cazar... Ciervos, 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 ciervos Un oso Un oso Este va a venir a por mí, ¿no? Me ciego la boca En el pecho Ah, no, que me lo he cargado de una ¡Que me lo he cargado de una! ¡Carne! Ahora sí cazo la carne, ¿eh? Carne de caza, además, doble XL Esto es lo que me costó el otro día Y hoy pillo dos En vez de una A ver Aquí está... ¿Dónde está el templo, tío? Tendría que estar por aquí Tendría que estar por aquí Porque está sonando a tope, tío Vale, pilla el caballo Y... A ver Aquí está sonando bastante, tío Debería... ¿Estará aquí detrás de esto? Vale, espérate Ponte las bombas Ahí Pilla una Tírala Revienta eso No, aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Pero no está el templo ¡Rupía púrpura! De puta madre 50 rupías que me llevo Explota eso Y así lo revientas por el otro lado Móntate Así si lo veo Ya sé que eso lo he cogido Que no me tengo que parar Y quiero saber Dónde está el maldito templo Que no para de sonar, tío Sonaba por aquí Es decir, que no puede estar Muy lejos, tío Tiene el flamenco Como vuela ¿Estará aquí debajo? Mira, es que suena aquí, tío Creo que yo os digo Cuesta más encontrar los templos Que hacerlo Yo, yo, yo No os gires No os gires No os gires Tío, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vete Pero no te pares ahí Que sé que te asustes Pero no te pares Pégate con la roca Al caballo le va a dar una emboria El caballo no sale vivo Vale, párate Párate, párate, párate Y yo, yo estoy buscando el templo Pero si no lo encuentro Me largo Para, 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 para Si no lo encuentro Me largo y sigo para el pueblo Todavía lo mato Todavía me ha matado al caballo Antes de Dios, que no tiene sentido ¿Dónde coño han escondido el templo? Vale, para aquí no está Venga, relájate Tío, me cago en los bichos Esos que por culeros son, tío Y ahora un oso también Este es un arbolito El perro enemigo del caballo Nada, para no ver el templo Así que vámonos No lo veo Así que nos vamos de aquí Y avanzamos un poquillo Que ya es hora Donde más vibra Es aquí, tío Pero no está Aquí es donde más vibro, tío Cuando entré Pero no está Así que Yo, 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 yo ¿Qué hace? Venga, relájate Me sigue el camino Vale, problema ¿Cómo cruzo con el caballo? Porque el camino es por aquí Para llegar a la aldea Y por aquí Chungo tema tema chungo Porque el caballo no nada, ¿no? El caballo Joder, chaval Y otro golpe Y otro golpe ¿Nada? No, nada ¿Y yo nado? ¿O esto es demasiado fuerte Para que yo pueda nadar por aquí? No, pero sí puedo hacer una cosa No, pero sí que puedo hacer una cosa Usar la parabela desde ahí arriba Si uso la parabela desde ahí arriba, ¿no? Me puedo tirar A la otra orilla Pero míralo, es que aquí está como loco, ¿eh? Está vibrando a saco aquí Tiene que estar aquí el santuario Aquí se ha reducido Tiene que estar aquí el puto santuario Está loquísimo Aquí, tío Vale Eh... Me tiro volando, ¿no? Y con la parabela Debería poder llegar a otro lado Se supone De verdad, soy gilipollas Porque ese camino ¿El camino es el que me lleva al pueblo? Sí, está allí la torre La estoy viendo La estoy viendo Me interesa ir con el caballo Para ir más rápido Así que La toma por culo Me monto en el caballo Y vuelvo Lo acabo de ver el camino Menos mal, en verdad que me subió Porque me ha servido para ver el camino Vale Tira por aquí Aquí, aquí, aquí A la derecha Coge por el... Frena, frena, frena Frénate Venga, acarízalo un poquito Ahí, relájate Coge por el puente No te vayas tú estresas Puente de bemol Buen guardado automático ahí Por la cara Porque cruza un puente Y eso tiene riesgo Tiene peligro el puente si lo toca Eh... Vale, corre por aquí Corre por aquí Y yo, y yo, y yo, y yo Frenate, y yo Nada, tú corre, corre, corre Corre como si no hubieras mañana ¿Será por correr? Vale, frena O no frenes No frenes Si no te sale de los huevos Mira, voy a hacer una cosa Caballo No tengo ganas ni de llamarte por tu nombre Me pongo aquí, te sirvo y vienes Así si vienes al puto puente Así si vienes Así si vienes, ¿verdad? De verdad Manda cojones, tío Me tenía que tocar el caballo más torpe Del... De ir un entero Vale, ahora sí Por aquí recto Es aquella torre a la que hay que ir Objetivo, aquella torre Mira, hay un caballo aquí mejor Que el que te pueda sustituir Nada, lo digo en broma Te tengo cariño, en verdad ¡Un caballo azul! Lo decía en broma Hasta que he visto un caballo de color azul Dame eso Dame eso Hostia puta Qué guapo el caballo Mira, y uno negro entero A eso sí lo puedo llamar Como dijo antes Sheren Que ahora se me ha olvidado el nombre Hostia, qué guapo el caballo azul Dámelo Vale, relájalo 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 ¡Vámonos! Tenemos caballo azul Hostia, qué guapada Vale, lo voy a llevar al sitio Para que le pongan la silla y tal Para que le pongan la sillita de montar y tal Y nos vamos con esto Y dejamos a Tornado Que descanse un poquillo Y vamos con este ¿Y dónde está el sitio? Aquí Vale, ahí más amor Hostia puta Cómo va esto de rápido Vale, Tornado tampoco Que fuera lento Sí, mira qué guapo el caballo que tengo Es azul Hablar Parece que has atrapado un buen ejemplar ¿Quieres registrarlo? Sí De una Solo será un momentín Vale, fuerza 1 Velocidad 3 Y resistencia 4 Es como el mío Como el negro Y carácter rebelde Es igual que el mío Lo que pasa es que tiene más afinidad Porque le he dado más palmaditas en el pecho Y le he dicho que todo va a estar bien Que no se raye Vale, esto aquí Esto aquí ¿Este es el caballo que quieres registrar? Sí, este mismo Gracias por confiar en nosotros Hay que pagar una pequeña tasa de 20 rupias Vale, si lo que ya me dijiste Vale ¿Qué nombre le pongo a este caballo, tío? ¿Qué nombre le pongo? No tengo ni putea de qué nombre ponerle ¿Hay alguien en el directo? No sé si estás tú por aquí, reterito Y quieres ofrecer un nombre para ponerle Ahora ese caballo te pertenece Debes ponerle un nombre ¿Qué nombre le puedo poner, tío? ¿Le pongo diamante, tío? Porque es azul Demasiado evidente, ¿no? Le pongo, le pongo, le pongo Le pongo Garfu, tío Ya está No se me ocurre ningún nombre Y como el canal se llama Frank Garfu Lo voy a poner Garfu Ya está Ha tomado por saco Listo Garfu Sí, pone Garfu De una ¿Quieres llevarlo contigo? Sí ¿Nos ocupamos de tornado? Sí Ocúpate de tornado Y me llevo a Garfu Vámonos, Garfu A cabalgá Y ahora sí Para el pueblo Vamos rápido, ¿eh? Que hay que llegar a la torre esa Que está ahí iluminada Pillar la torre Y hacer la misión de ahí Coño, coño, coño Relájate, relájate No vayas para otro sitio Tengo que pillar la afinidad al tope Todavía Está rebelde Vale, sí, sí Tú tira toda la piedra que quieras Que no me pilla ni dio A los homos del caballo este Vale, aquí está el camino Hostia, el primer árbol que casi se come Relájate Que es un árbol Que es madera Vale, tira por aquí Me... Claro Le he reventado No me he dado cuenta De que le estaba reventando tanto El pobre dirá Y yo, pégate en los huevos Un poquillo En vez de pegarme a mí Vale, supongo que será por ahí, ¿no? Por esa puerta que está ahí Digo yo Tiene sentido, ¿verdad? Mira, aquí hay un montón De bichos muertos De estos De los guardianes Así que tendría lógica pensar Que se va por aquí Muralla de Ateria Vale, ¿te puedes parar, caballo? No, ¿verdad? Tengo media hora Dándola que gire Y no gira Vale, voy por aquí Vale, ¿puedes parar? Vamos Yo qué guapa Con el simbolito ahí Del escudo, ¿eh? El símbolo de Zelda Vale, ya hemos cruzado A ver qué dice este Por este lado también Con quien habla Ah, hola Soy Pride Encantado ¿Tú también has venido aquí A ver la muralla de Ateria? Eso mismo Vale Me sirve Lo sabía Se te notaba en la cara La muralla de Ateria Fue el último bastión Que defendió Hyrule De las garras Del gran cataclismo Solo por su importancia histórica Ya merece la pena El viaje Ah, pues ya está ¿Eso no me dices? Hostia puta Murciélago Ah, toma por culo Oh, le doy al caballo Perdón Hostia, enemigos Vale, uno menos Y yo no pillé ¿Serás un normal Que tenía una espada Para pillar Y ha pillado El hueso del otro Para pegarme? Vale, muerto No son difíciles De matar, la verdad Pilla los colmillos Que esto lo vendo después Pilla todo esto Que después lo venderé Pilla el mandoble Aunque sea por llevar un arma Me molaría Que me empezaran a soltar De una puñetera vez Armas de una mano En vez de dos Tío, que todo lo que me sueltan Son armas de dos manos Vale, mira Suelta la lanza esta Y pillate el mandoble Que quita muchísimo más Ya he puesto a llevar Un arma de dos manos Al menos que Que quite más ¿Conoces la historia Del espadachín Que luchó en la muralla De Atelia? Nunca la he oído Según las crónicas Hace 100 años Habitaban en esta tierra Los elegidos Unos guerreros muy especiales Algo me suena Algo me quiere sonar Parece ser que el espadachín Que luchó En este lugar Era uno de los elegidos Por lo que he oído Los demás elegidos Sucumbieron a manos Del gran cataclismo Algunos creen Que el espadachín Cayó en este preciso lugar Pero otros opinan Que se asumió En un profundo letargo Mientras esperaba Que llegase el momento Sí, soy yo Si esta historia es cierta Me imagino que el espadachín Aún sigue con vida ¿Crees que viviré para verlo? Nada me haría más ilusión Que llegar a conocerlo ¿No le puedo decir Que soy yo? Aquí en esta muralla El espadachín Y su puñado de soldados Arriesgaron su vida Por proteger Irule Es importante Que las generaciones venideras No olviden Para que su sacrificio No lo caiga en saco roto No le puedo decir Que soy yo Vale, voy a cocinar Ya que estoy aquí Aprovecho y cocino Las manzanas Vale, coge Cuatro manzanas Y le voy a meter algo Tío, para empezar a hacer Mira, una flor sigilosa Por ejemplo Y así empiezo a hacer mezclas Y tal A ver cómo va Cocinar A ver qué sale de ahí Porque como no sé Qué va a salir Así probamos Frutas al vapor Sigilosas Cuatro Cuatro minutos de sigilo Plato cocinado A base de fruta muy madura Envuelta en hojas de planta Salvaje Aumenta un poco el sigilo Me da cuatro minutos de sigilo Y cuatro corazones Hostia de puta madre Lo de cocinar Está muy bien Voy a poner bellotas Voy a poner por ejemplo Dos bellotas Y le voy a poner Dos de sigilo Y le voy a poner Otra bellota ¿Por qué no? Vale, vuelvo al juego Y cocinar ¡Granda mugla Que ha vuelto por aquí! Toda la vez En todas partes Efectivamente Salteado de montaña Sigiloso Cinco minutos Cincuenta de sigilo Un sencillo plato Muy ligero A base de plantas Salvajes salteadas Aumenta un poco el sigilo Me sirve Vale, pues vámonos Al pueblo Vale, lo primero Sí, una casa La quiero ver Quiero ver esta casa No me quiero parar Con muchísimas cosas secundarias Pero quiero ver esta casa A ver qué hay aquí Vale, entra Cierra la puerta Vení siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Habla con este Perfora los ojos De la estatua maldita Cuando haya acumulado La luz oscura Y el desafío oculto Se abrirá ante ti Espérate Perfora los ojos De la estatua maldita Cuando hayan acumulado Luz oscura Y el desafío oculto Se abrirá ante ti Tiene que ser por aquí cerca ¿Qué hace? ¿Y a ti qué se te ha perdido aquí? Nada, me da 10 euros Para tabaco Soy Carril Y estoy interesado Y estoy investigando Santuarios ancestrales En la zona Por si no estás Muy puesto en el tema Soy de los profesionales Soy lo que los profesionales Llaman un arqueólogo A mí no es que me entusiasme La palabra Más que nada Porque no me gusta Darme las de listo Por eso me conformo Con que me llamen Coño Eminencia Y todos contentos Ahora mismo estoy Ocupadísimo Analizando una escritura ancestral Si necesitas algo Tendrás que esperar ¿Qué escritura? Y a mí me la pela Y le hablo Tras muchos años De investigación Al fin estoy Ante el descubrimiento Del siglo Ah, de puta madre Los detalles Solo se los he contado A mis amigos más íntimos No quiero que nadie Me robe la exclusiva ¿Sabes, chaval? Sí, sí, Eminencia A sus pies Hale como la polla Si quieres Eminencia ¿Qué te has rayado o qué? Me has llamado Eminencia Y me lo va a contar todo, ¿no? No has dicho Carrie ni nada parecido Sino Eminencia Y lo has dicho inconscientemente ¿Te has salido del alma? La verdad es que sí Los martes por la tarde me pasan Jueves, ¿no? Es jueves, perdón Deduzco que posees una mente preclara Te confiaré el contenido del texto Que estoy intentando descifrar Pero que quede entre tú y yo Perfora los ojos De la estatua maldita Cuando haya acumulado luz oscura Y el desafío oculto Se abrirá ante ti Sí, sí, es lo que le diga Ante, coño Eso dice ¿Ya estás contento? Que conste que solo lo comparto contigo Porque soy un arqueólogo honrado Que vela por la transmisión Del saber sí Porque te he comido un poco el rabo Y que tiene mérito Coño Y tiene mérito que me haya puesto aquí De chachara contigo, ¿eh? Tendría que estar investigando ahora mismo Pues ponte a estudiar Aquí tiene un libro Siéntate aquí y estudia ¡Eh! Tú ¿Dónde vas a la cama a dormir? Siéntate y estudia No quiero estudiar Siéntate y estudia Siéntate y estudia Siéntate y estudia ¿Dónde vas a sentar? Y yo Siéntate aquí Y estudia Le suda la polla ¿Y si saco esta Nos entendemos tú y yo? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Nos vamos a entender tú y yo Un poquito mejor Siéntate ahí Ahí Aquí que yo te vea Lea el libro Le suda el nabo A este tío le suda el nabo Grande se den de vuelta, tío Ya de vuelta Que me he perdido Pues he ido al pueblo De los Sekira Sekia No me acuerdo el nombre He ido al pueblo de esta gente He hablado con Impa He visto toda la historia El lore y tal Me han mandado He hecho un templo allí Y he pillado otro corazón He investigado un poquito el pueblo He visto las tiendas y tal En plan rápido Me he comprado una Una armadura un poquito mejor Que la que llevaba Y después de eso Nada He hecho una secundaria Que era de tirar unas flechas En el pueblo Que se tardan hace dos minutos Porque he tirado cuatro flechas de fuego Y ya está Y ya está He salido del pueblo He pillado un caballo de color azul Muy guapo Que lo he llamado Garful Porque no sabe que nombre ponerle Y... Ay que me pica la nariz Y después de eso He pasado una muralla Y ahora me iba a ir al pueblo Donde me tienen que arreglar La tableta gráfica Que está estropeando Se ve la pantalla Y me la tienen que arreglar allí Y voy a eso Voy a intentar hacerlo Del pueblo ese Lo de la tableta Para por lo menos Dejar eso hecho hoy Y así que mañana Puedo ir directamente A por la primera bestia Más o menos Ese es el resumen Después lo típico Alguna cosilla por el camino Pero poco más La comida que sale Es solila Es sigilo Y otra que te calienta Durante un tiempo Y otra que te deja frío Ah vale guay Vale Si la del frío Es la que probamos el otro día No la que probamos ayer Estudia Estudia Efectivamente Estudia Estudia Vale ahora lo he pillado Perdón Soy gilipollas Yo tengo que responder En plan Si si estudia para estudiar Antes de que te metas Un flechazo en el pecho Gafas Pero no me he echado No me he echado ni puta cuenta Se trata de un libro antiguo ¿Quieres leerlo? Si Perfora los ojos Pero coño Si esto es lo mismo Que me han dicho antes Ah pues ya está Vámonos Supongo que eso será Porque habrá algún santuario Por aquí En el que tenga que hacer eso Perforar los ojos De alguna estatua Y gracias a eso Pues se desblocará El santuario Y tal Vale dame esto Miel de vigor Oye no hay avispas Por la noche Cuidando de la miel Ah bueno Me he cargado un oso Y me he cargado un Un ciervo Con lo que me costó cazar El otro día Y yo me he cargado Me he cargado las dos cosas Venid para acá Joder que lento pega El martillo Vale pilla esto Ah y he pillado otro corazón Como me hice el templo de la aldea Desbloqueé el siguiente corazón Ya tengo cuatro Cinco perdón Está lejillo el poli Y se tarda en arreglar el cacharro Lo digo por si tienes hora límite A ver en principio no tengo hora Tampoco quiero estar mucho tiempo Pero como no llevo ni tres horillas Un ratillo más estaré Vamos a ir dándole Si veo que da tiempo Y llegamos guay Si veo que se me hace muy tarde Y no he llegado Pues tú sabes Lo dejo donde llegue Y así Nos quedamos lo más cerca posible Y yo ven para acá Caballo Y mira que Guapo el caballo azul Es bueno que será muy Común el caballo este Pero a mi me ha encantado Cuando lo he visto Me ha molado un huevo el color Oh Un animalillo ¿Puedo pegar desde el caballo? Sí Jugando al cricket Dios te puede parar a caballo La poca cuenta Que me echan los caballos Es Pasmosa La misma cuenta Que cuando le he respondido A Mowclan Tres veces Y ninguna me ha escuchado Perdón Pues una hora o dos Tienes Vale igual Vamos a ir dándole Y a ver hasta donde llegamos Tío Uy Una seta Que brilla Esta si la pillo Sigilosa Para sacar Vale Tira para aquí Tira a milla Para adelante Mira la torre Debería estar ahí Coño Que te come la roca Yo que asco Cuando el caballo Va rápido Y no gira Que sé que me lo han dicho Que cuando el caballo Va rápido Y no gira Que no te hartes De correr En según que sitio Pero yo es que es difícil De manejar el puto caballo En el juego Tío Pueden llamarlos De Rockstar Y que le digan Como lo hicieron Para el Rizea Tío Mira una cabra A tomar por culo La cabra A ver Ah claro No explota Le tengo que tirar de fuego Eh Ahí Hostia Pero gasto una de fuego Es que me apetece ver esto Boom Me apetecía ver esa explosión Sé que es una gilipolle Lo que he hecho Pero me apetecía ¿Esto qué es? Hay viento aquí Pero no lo puedo usar ¿No? No, no lo puedo usar todavía Vale Pues tira a mí ya Y caminito para adelante Que te di Este que quiere Otra misión secundaria ¿No? Mírate Se nota que estás en forma Y se ve que tienes experiencia Con el arco y la espada Que sí ¿Te gustaría unirte al clan Giga? Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué es el clan Giga? ¿Cómo? ¿Nunca has oído hablar Del clan Giga? ¿Acaso has estado viviendo En una cueva? Sí, más o menos Está bien Supongo que tendré Que contártelo todo Somos un grupo De áviles guerreros Reunidos por El inteligente maestro Koch Para eliminar Al odioso héroe ¿Me quieren matar? Y fíjate por dónde Lo tengo justo Delante de mis narices No te irás de aquí con vida Me cago en la puta ¿En serio? Hostia, ¿esto qué es? Mira a ver si es feo Espérate, espérate Ponte la espada de uno Tenía que haber guardado Antes, mierda No lo sabía No lo sabía, tío Vale, a ver Ponte El mandoble del viajero ¿Me pongo el mandoble Del soldado que quita 20, tío? Aunque sea de dos No, pero me pongo la espada, tío Me equipo esta espada Que quita 16 Que es la espada del La espada que mandaba antes En el templo La del vigilante Y el escudo este ¿Cuánto cubre? 16 Lo mismo que esta Así que me puedo quedar con este Y lo termino de estropear Este era el que me temía antes Ah, vale Por el que me dijiste que guardara ¿No? ¿Y yo qué hace? ¿Que te crees que eres Naruto o qué? Yo No abras eso Lo que quiero es fijar el blanco Pero vamos a ver Vale, bien Le he dado una, ¿no? Pero Es que me sale En el puto Yeti Fallen Order Para fijar el blanco Es el R3 Y me sale darle al R3, tío Vale, venga Le doy una Se ha teletransportado antes Qué pedazo de capullo Le he dado una Vámonos Le doy otra Otra Y le doy otra Muerto A tomar por culo Ya está Ahora cógete esta Agarrad aquí Plátanos Plátanos recio Iba a leer Plátanos crecidos Digo, sí Como otra cosa Fruta que crece sobre todo En los bosques tropicales De la región de Farone Usada Usada, no usada Usada como ingrediente Mejora temporalmente La potencia de ataque Vale Rupilla roja Y rupilla azul Cinco rupillas Veinte eran las rojas Y otras veinte Las otras rojas De puta madre No está tan difícil Lo que pasa es que me he gastado Tres flechas de fuego, tío Que no quería haberlas gastado Pero bueno Así acabamos antes Y ahora voy a guardar Que llevo mucho sin guardar, tío Guarda Guarda Guardando Partida guardada Este si le enfrenta Sin haber cambiado de equipación Te cruje Hostia, puta Hostia, puta Pues menos mal Que me ha pillado Con las flechas de fuego Porque si no No me quiero ni imaginarte Si le tengo que pegar Espada y demás Me revienta Y yo caballo Gira No te preocupes Tú ve por aquí Si te gusta este camino Tú ve por aquí No te quiero yo cortar las alas Me echa menos cuenta El caballo, tío El caballo es feliz Y herva libre A su bola Eh, tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Ahí está la torre La quiero ver No sé si es esa torre Pero me sirve de viaje rápido Así que voy para allá Esa torre no es a la que tengo que ir A la del pueblo, ¿no? Pero lo he dicho Me sirve de viaje rápido Y yo Me cago en tu puta cara, caballo Te vas a caer, ¿verdad? Te vas a... Voy andando Que en el puto caballo, tío Vale, frena Coge por el puente No, 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 no Que ataque a lo de ellos Mira, a tomar por culo el caballo ¿Ha muerto? Me daría mucha pena que haya muerto Pero por otra parte Eh... Es su destino, su misión Llegará a ser el mejor Me curo Me curo, me curo Me curo, me curo, me curo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo cocinado para curarme? Tengo aquí platos cocinados De puta madre Cómete esto Cómete la manzana asada Cómete esto también Y cómete una sedita Ya está, a tope Y yo, yo, yo ¿Tenéis mucha prisa o qué? No, el caballo está en el agua, ¿eh? Sigue vivo ¿Morirá en el agua? Ya que viaje Oh, que reparezco Que tengo lugar todavía Vale Bien, fija el blanco en el azul En el pequeño Vale Eso, no tengo más flechas de fuego Mira, por lo menos uno me lo ha cargado Este con la puta fregona ¿Pero dónde te crees que vas, chaval? No fijes en ese Ahí, fija en el otro Vale, bien Bien Me los estoy cargando Por quitarme los de en medio Y que no den por culo Porque otra cosa No tiene sentido que me los cargue El caballo sigue vivo Así que me imagino que lo puedo recuperar Vale, este está No, no está Pero ha salido volando Así que ni tan mal Vale Vale No me quiero quedar sin flechas, tío Y me voy a quedar sin flechas Me encanta el arco, ¿eh? ¡Pero no apuntes a ese! Muerto Ya está ¡Io! Por culo Ha dado el line este azul de los cojones Eh... ¿Esto qué es? ¡Azada! Pues dámela Ah, no, no tengo espacio Pues déjala Vale, esto está Pilla todo esto Que esto después lo vendo en la tienda Y yo No tengo ganas de volver a buscar el caballo Así que me voy a la torre La fregonita sí, ¿no? A eso se le hace hueco siempre Vale, la torre está ahí No debería tardar demasiado ¿Qué coño es eso? Espérate, ¿qué coño es eso? Cúrate Cúrate lo primero Esto me restaura cuatro corazones Y me da sigilo Y esto me da sigilo también Durante cinco minutos Pero este me restaura todos los corazones Y no me... Vale, pues Fíjate esta Ya está Eh... ¿Qué es eso, tío? ¿Tengo flechas? No, no tengo flechas No tengo flechas Y es una putada Que no tenga flechas Y encima se me va a joder el arco, tío Guardate ese arco Porque total, no tengo flechas Así que qué más da ¿Qué coño es ese bicho? El concuñado de un vecino mío, ¿no? Está muy duro esto Para bajármelo No lo puedo hacer Ah, no, 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 no Le he dado dos golpes Ya está Muerto Dame esto Cuerno de Moblin Magnífico cuerno procedente de la cabeza de un Moblin Es comestible pero no como ingrediente en platos normales Sino que sirve para preparar elixires 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 Colmillo de Moblin Obtenido al derrotar a un Moblin Esta fila de dientes no sirve como herramienta Pero al cocinarlo con insectos, lagartos o ranas Es posible elaborar elixires Vale Pilla otro Vale, pues ha sido mucho más fácil de lo que yo me esperaba Lo que pasa es que la espada casi se me ha roto, ¿eh? Casi me he quedado sin espada Y no sé por qué Todas las putas armas que me encuentro Son de dos manos, tío No consigo encontrar armas de una mano Y quiero pillar armas de una mano Porque me apetece ir con esas armas Mira, ahí hay otro Moblin Pero ese como que me la va a sudar un poco ahora mismo Si me lo puedo saltar No me lo puedo saltar Me va a pillar en el camino Vale, sí, no me lo puedo saltar Ponte Ponte el mandoble este que quita 20 Y pegarle con el mandoble Vale, fija el blanco Ahí Esquiva O no esquive si no quieres Lo que tú prefieras Buen golpe en el cielo a la boca Ahí, bueno Tampoco me quita nada de vida Es decir, me quita medio corazón Que diga un cuarto de corazón ¿Qué dice? Me lo cargo rápido Me lo cargo, pero vamos Rápido Yo no sé si el caballo ha muerto Sigue con vida, pero bueno Garfo no te ha escuchado A ver, supone que eso significa Que sigue con vida, ¿no? Lo que pasa es que tendré que llegar A algún sitio donde haya Caballeriza, ¿no? Y de ahí lo llamo Para que me lo traiga Vale, cárgata a este En el cielo a la boquita Ha tomado por saco Pilla esto Y vámonos Vale, aquí hay enemigos ¿Vaya a salir de la hierba o qué? Ah, no, están ahí arriba Vi que estaban en la hierba Vale Bien dado Bien dado también Me queda uno Bien dado también ¿Y este qué hace? Pegándole al aire Vale, otro muerto Pilla el cuerno este de Bokoblin Píllate esto de aquí Píllalo Porque esto si no después lo vendo Que algo me darán por ellos seguro Aún me tienen que dar algo bueno Por esto digo yo, ¿no? Sus 20 rupias Aunque sea temidilla Me la darán Vale, ya estoy en la torre, ¿eh? Estoy a los pies Así por fin puedo hacer TP Puedo hacer viaje rápido Ya de aquí al anterior Y ahora desde aquí Puedo tirarme con la parabela E intentar llegar volando A la ciudad A acercarme lo máximo que pueda Que no debería estar Especialmente lejos, la verdad Porque marqué la torre esta Como hacer Espérate, no puedo subir Si puedo, ¿no? Vale, sí Torre de Necluda Ese es el poeta, ¿no? Vale, sí que puedo Subo Hostia, espérate Pero tenía que recargar Vale, espérate, espérate Baja Baja y recárgate Y voy andando normal No saltando Que no sabía que esto era así ¿Puedo llegar arriba? ¿O me voy a comer los pinchos? Hostia, pero es que esto Está en el quinto coño Mira a ver si tengo que subir alto ¿Llego con la stamina que tengo? No, no voy a llegar No voy a llegar Y me como los pinchos Hostia puta El viaje que he metido para abajo ¿No hay forma humana de llegar? ¿Es imposible con mi stamina llegar ahí? ¿O sí que puedo si me hago bien el recorrido? En plan cogiendo justo por aquí Por el límite este Para no tener que estar girando Espérate, pero cúrate Cúrate que todavía la guiamos Porque si es imposible de llegar Ni lo intento, ¿sabes? Vale, cómete esto Cómete ¿Me puedo comer la carne cruda? Sí, no, este tío se come de todo lo que le eche Pero cómete las manzanas mejor ¿Esto qué es? ¡Ojo! Un ojito entra siempre bien, ¿eh? Vale, esto está Y con esto me curo medio corazón Y con otro me curo el corazón entero Vale Voy a intentarlo yendo por aquí Por el filito No puedo ¿Están al filo o no? Qué cabrones Te ponen esto aquí para hacerte rabia Para decirte Mira, ahí está Pero no puedes porque no tienes stamina Jódete Qué putada es que quiero llegar, tío Es que me da toda la puta rabia del mundo No poder llegar Llega, llega Voy mejor que antes, ¿eh? Voy mejor que antes Pero igualmente no sé si llego Creo que no Voy mejor, pero no sé si llego No va a llegar por un pelo Está aquí ¡Agárrate! No puedo Tengo algo de comer Que me dé más stamina No, pero no puedo cocinarlo, ¿no? ¿Me puedo hacer una hoguera? ¿Me puedo hacer una hoguera? Eso estaría guay saberlo, tío Si me puedo hacer una hoguera Con lo que llevo Si tengo algún objeto que me sirva Porque tengo fardos de madera, tío Con los fardos estos de madera No me puedo hacer una hoguera, tío Coger Vale, tenía una roca Que se supone que servía para pedernal Para generar fuego Se rompe tras usarlo una vez Para encender una hoguera Golpeala con un arma metálica Cerca de un montón de madera Aquí, ¿no? Soltar Vale, pilla el pedernal Y ahora cago con el pedernal Pero esto no funciona así, ¿no? Tengo que buscar un trozo de madera Que ya esté instalado en el suelo Supongo que no me puedo hacer yo Una hoguera propia Usando la madera Y usando el pedernal Hacerme yo la mía propia, ¿no? Bueno, pues voy a seguir y ya está En procurar el temple Vale, a ver ¿Por dónde está la ciudad? Ya vendré a desbloquear esta torre Pero desde aquí igualmente Me puedo tirar Y algo digo yo Que me ahorrará de camino Por lo mismo me tiro y me mato Porque caigo al agua Podría ser cualquiera de las dos ciudades Pero Como hemos venido Oye, por aquí por este lado Espérate, espérate, espérate Que esto no lo he visto yo Esto no lo he visto yo Que por aquí hay otro camino Menos mal que me ha dado por venir aquí Porque iba a saltar con la parabela, ¿eh? Si no, no vengo Que por aquí hay otro camino Así Así, sí Ya decía yo que era imposible Que estuviera a tanta altura El primer hueco, tío Vámonos que se puede Ahí Vale, del tirón ¿Qué más? ¿Dónde está la siguiente? Hostia, la siguiente está en el quinto coño No llego Pero qué pedazo de cabrones, tío Qué pedazo de trozos de mierda ¿Quién ha hecho esta torre? ¿Y por qué? ¿Qué tenía contra el mundo? ¿Y por qué yo? ¿Llego a la del lado? Me voy a comerla esto Y me voy a pegar un guarrazo Que no te lo estás creyendo ni tú, ¿verdad? Llego, 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 llego Se puede, se puede, se puede Llegamos de sobra Llegamos de sobra Me vengo arriba y me hago la siguiente ¿Te imaginas? Vale, vale, venga, guay Es ir buscando la ruta, ¿eh? Mira, si no me muevo No gasta ni estamina Pero bueno, bájate Porque me quiero reponer Vale, ¿y ahora cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Por ahí por el lateral podré? Uf, miérdame Cúrate con algo Cúrate con algo Porque miedo me da Cómete uno de los platos Que preparé antes Este que tiene cuatro de sigilo Me la sube perder los cuatro Mientras tu sigilo Pero lo que quiero es curarme Vale, ¿puedo ir por el lateral? No puedo, ¿no? No puedo Están los pinchos No puedo, no puedo Tengo que bajar abajo Y seguir el recorrido Girando por la torre Vale Sujétate Y baja Tengo que bajar ahí Y ahora aquí es donde estaba Intentando llegar antes Y no podía Y no podía llegar hasta aquí Entonces ahora desde aquí Tengo que seguir Y supongo que Digo yo que la torre Tendrá algún Medio Ahí arriba está el medio Claro, es ir Siguiendo el Orden de la torre Esquivando las Las zarpas Y me imagino yo Que tampoco deben de quedar Muchas, ¿no? Vale, esto estaría Es que esto sí me interesa hacerlo Aunque pierdo aquí un poquito de tiempo Porque esto es TP Tío, es viaje rápido hasta aquí Y me ahorro un camino curioso Vale, tira por aquí Llegaré hasta arriba Porque ahora ya es para arriba, ¿no? Llegaré hasta arriba Con lo que tengo de estamina O me pegaré Soberano Guarrazo No, no es hasta arriba Es ahí Es al lateral Y debo de poder llegar Debería de poder llegar Con la estamina que me queda Aquí me repongo Y desde aquí ya puedo tirar para arriba Digo yo Vale, sí, sí, sí Llego, llego Ya está, ¿eh? Está hecha la torre Menos mal No nos rendimos Se puede Se puede hacer la torrecita Están ahí las escaleras ya de subida Del todo Las últimas Ir, ir, ir Como apoya el pie en el lateral Qué guapo Del guarrazo Que se va a pegar No he hecho El gilipollas ¡No! Me lo puedo creer He hecho el gilipollas Por querer correr, tío Por querer correr El último puto tramo De mierda Que ya estaba arriba, tío Ah, mira Reaparezco aquí Menos mal Bueno, a ver Menos mal Es un trocito Lo que me tengo que hacer todavía Pero Tampoco pasa nada Desde aquí era Subir Y por el ladito Hasta esa, ¿no? Vale Por aquí Vale Vale Esto estaría Ahora reponte la estamina Ahora baja por aquí Vale Vale, por aquí Llego arriba, ¿no? Llego arriba de una ¿Qué es eso? ¿Se acerca un pájaro Y ha muerto? ¿Se ha pegado un pájaro Con la torre? Y es más dura La torre que tú, ¿eh? Vale Bájate aquí Reponte la estamina Y ahora subo A la que A la que es la penúltima Ya, que es donde hice El gilipollas antes Ahí Y ahora muy importante No hacer el idiota Subir Normal Tranquilo Aunque tarde Mejor tarda un minutillo Pero llegar Que por querer correr Y hacerlo en 10 segundos Repetirlo Buena lección Sacamos de esto Vale, bájate aquí Desde aquella Llegaré más rápido Desde aquel lado No lo sé Yo voy a tirar desde aquí Por si acaso Vale, sube No, baja He hecho mala subida Sube Ahí Menos mal que por lo menos Se agarra solo Y no quiere dejar pulsar Ningún botón para que se agarre Solamente es ir subiendo Porque si encima tuviera Que esta pendiente De que no se me suelte un botón Para que no tal Ya apague Vámonos Si llego de sobra El problema ha sido Que me he venido arriba He querido llegar muy rápido antes Y le he dado al de saltar De todas maneras Me convendría meterle Algo de estamina Sé que es mejor Los corazones Pero ahora que ya tiene Cinco corazones Le voy a meter Algunos corazones más Seis o siete Pero también Le voy a ir metiendo Estamina Porque en verdad Le viene muy bien La estamina Vale A ver La tablet Que registre la torre Piedra seca verificada Iniciando la activación De la torre Actívamela Por favor Dime que se quitan Las puras plantas Ahora que se activa la torre Que desaparecen Como en el templo Aquel que tenía pinchos Y se quitarán Cuando me pase el templo Sería lo suyo ¿No? Estaría guapo Que ocurriera eso A ver Ya me da igual Porque ya con tepearme Aquí arriba Puedo venir cuando me dé la gana Pero hombre Estaría guay Obteniendo información Del entorno Vale Me dan otro cachito De mapa Del tirón Tablet rellena Hostia puta Me ha desbloqueado Medio mapa Espérate Tengo el pueblo al lado Bueno al lado al lado no Pero no lo tengo Especialmente lejos el pueblo Llego Yo creo que Más o menos rápido Llevo 3 horas y 11 en directo Pues yo creo que llego Más o menos rápido Es ese de hecho El pueblo ¿No? Es ese Es ese Que estoy viendo desde aquí Si me tiro de aquí Con la parabela ¿Puedo llegar? O si esto sería muy guapo Y muy épico Que llegue con la parabela De una al pueblo Y digo yo 4 horas de directo ¿Qué digo? En 3 horas y cuarto Llevo 3 horas y 11 En 2 minutos llego Vamos a intentarlo Esto puede estar muy guay Diría coges clip Pero como creo que tal Pues bueno Lo cojo yo después Venga vámonos Si sale esto puede estar guay 3 2 1 Parabela Vuela ¿A que me quedo sin estaminante y palmo? ¿A que me quedo sin estaminante Antes de llegar No al pueblo Al suelo y palmo? Sería muy triste Y muy guapo al mismo tiempo No he guardado arriba de la torre Soy subnormal Bueno tiene un auto guardado Para haber desbloqueado la torre Menos mal digo Por si muero Por si muero Llego 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 al pueblo Llego al pueblo Me lo hago de una Me lo hago de una Me lo hago de una Rompo el fuego Me voy a caer Me voy a caer y voy a morir Me voy a caer y voy a morir Me voy a caer y voy a morir Muero Dios existe Dios existe Y es misericordioso O eso le caigo bien Y encima hay un templo aquí cerca Un santuario Espérate, cuérdate, cuérdate Cuératelo primero Vale, cómete eso Cómete esto Y esto ya lo perdido Vale Ahí hay bichos Pero no me interesa ponerme a matarlo Me interesa llegar a ¿Me está enzurrando a alguien? ¿A quién le están pegando? Dios, ¿qué hacéis? ¡Ah, que le están pegando a gente! ¿Qué hacéis pegándole a la peña? Vale, dame esto ¿Qué hacéis pegándole a la pobre gente Que está por aquí pasando por el bosque? Dios, ¿qué pasa? Estaréis echando una silla hasta Y os han enzurrado, ¿no? Pues nada, os he salvado la vida 10 euros cada uno Por los pelos O por Link, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Esto me pasa por hacer caso a mi hermana Y acompañarla a buscar setas A buscar setita Vení ahí al bosque ¿Y a tú dónde va tan rápido? Que te salva la vida Dame un que sea un euro, ¿no? Estamos viajando por todo el reino En busca de trufas vivaces Ya sé que no deberíamos viajar solas Porque es peligroso y tal Pero cuando pienso en todas las setas Que voy a poder vender Se me quitan los miedos Vender Ahora se le llama así No me han dado ni las gracias, tío No es que no me den 10 euros Es que no me han dado ni las gracias Se le ha sudado completamente Me pasa por ser buena gente Y ayuda Tío, ¿dónde va? ¡Qué rabia, qué rabia! ¿Qué? ¿Que esté yo bien? A ver, es agua Tampoco te va a pasar nada, ¿sabes? No te vas a morir Tío, aquí hay un templo Que no para de sonar ¿Dónde está, tío? Que lo quiero hacer Por lo menos para que pare de sonar el cacharrito Ahí está la torre Mira qué bonita está Así azul iluminada, ¿eh? ¿Dónde está el templo este que está sonando? Que quiero que deje de sonar el cacharrito ya Música Gracias por ver el video.